Dulce día que me espera por delante, suaves paisajes de enormes prados verdes y mar azul. A lo lejos un barco y yo preparada para salir, con una blusa negra estampada preciosa. A paso lento camino, porque realmente me voy con mi amor. En mi mano un chal de color fucsia, porque para tapar mis hombros en caso de que la brisa del mar dé escalofríos a mi cuerpo, doy una vuelta, paseo, con paso firme, hacia un labio, hacia el otro. Muevo mi cuerpo, como meciéndome todavía ya soñando con las olas. Con pantalón negro ajustado y una bursa de manga de vampiro, la cual encogí un poco en la cadera. Me siento elegante, voy cómoda. Si hace frío, me pondré el chal y si no, pues sencillamente disfrutaré del sonido del mar, de la luz, del color. Por debajo llevo el bañador, porque si en esta tarde de fresco me apetece echarme un baño, ¿por qué no? Quizás el bolso pesa mucho, porque aquí llevo unas zapatillas, sí, de la playa, por debajo el bañador. Y este chal que llevo en la mano, igual me servirá de pareo. Me quitaré el pantalón, me quitaré la blusa, y entre un guiño os haré y os diré, aquí estoy, me presento. Luz de mi cuello, un collar de lágrimas plateadas. Así que me preparo para dar un dulce paseo y una comida, para ver las olas del mar. Y sobre todo, cuando refresque por la noche, si no hace sol al atardecer, cubriré mis brazos. Con este chal tan bonito, tan precioso, que tanto me gusta, que dale para todo, tiene un movimiento impresionante. Lo paso sobre mis hombros, lo ajusto a mi cuerpo, y vuelo hacia mí como si fuera un pájaro. Y me quedo prendada del mar. Y me quedo prendada del mar.